... Amigos, a ver si estamos de acuerdo en esto que yo estoy reflexionando en este momento. Indudablemente que Buenos Aires nos ofrece las más diversas opciones gastronómicas y la presencia de las cocinas del mundo que más a uno se le pueda llegar a ocurrir. Pero hay una cocina, hay una manifestación gastronómica que nos toca y nos moviliza de manera muy particular por cuestiones de sangre, por cuestiones de identidad. ¿Y cuál es? La gastronomía española. Y le cuento esto porque justamente se están realizando las jornadas gastronómicas españolas aquí, en esta, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Un evento que se realiza todos los años y siempre con la presencia de un chef realmente trascendente que nos visita desde la península ibérica para introducirnos en esa magia tan particular, en ese colorido, en ese aroma, en ese sabor tan intenso propio de la comida española. Ahora en imágenes usted está observando justamente lo que fue la presentación de estas jornadas y también vamos a compartir con ustedes la opinión, la reflexión del agregado del turismo de la embajada de España aquí en la Argentina, como así también del chef, que es una sorpresa que este año asume la responsabilidad de estas jornadas. Los invito a los sabores de España. La oficina española de turismo está durante estos días en el restaurante Oviedo ofreciendo una jornada sobre gastronomía española. Es el tercer año que lo hacemos y este año hemos querido ser, de alguna manera, sorprendentes. Y hemos querido ser sorprendentes porque, como todos los años, traemos un chef español para que dirija estas jornadas, pero en este caso el chef español, curiosamente, no viene de España. Viene nada más y nada menos que de en medio de la pampa, en medio de este país. Con estas jornadas pretendemos, no solamente a los clientes de Oviedo, sino a sus amigos, ofrecer cuál es la actualidad de la tradicional cocina española. Y digo bien, no se sorprendan, la actualidad de la tradicional cocina española. Intentamos conjugar las recetas de nuestras tatarabuelas con, en este caso, interpretadas por un cocinero de vanguardia. Ese cocinero de vanguardia está aquí, me acompaña, se llama Javier Arabujo, y él, mucho mejor que yo, que soy un absoluto ignorante de estas cosas, yo solamente sé qué es comer bien, qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Pero Javier les va a contar cuál es esa versión que ha hecho de la cocina tradicional española en estas jornadas de Oviedo. Gracias a todos, gracias Julio por la presentación. Bueno, lo que hemos intentado hacer es captar un poco de los platos típicos de las provincias españolas y darles una vuelta, trabajadas un poquito, para que tenga esa complejidad moderna, pero que siempre tenga ese gusto de la cocina típica. Eso es lo que hemos querido hacer. Entonces, bueno, empezamos con unas manitas grilladas de pie de cerdo, con una reducción de vermouth y unas espinacas fritas. Seguimos después con un huevo poché, con una espuma de papa perfumada a la panceta. Hemos seguido después con una coca, con aligueli de membrillo, hongos y jamón crudo. Después han comido los señores con una lasaña de pimiento de piquillo con bacalao y con una reducción de regalín. Y por último han comido unas milanesas de rabo de toro relleno de mollejas con puré y salsa española. Por último, un huevo de chocolate con salsa de cítricos y helado de jengibre. Bueno, de eso se trata, ¿no?, de un poco intentar hacer una simbiosis entre nuestros dos países, ¿no?, y siempre trabajando con los productos típicos de nuestra zona y dándole la originalidad de la modernidad, un poquito de la cocina de siempre. Los invitamos todos que sigan viniendo a conocer en las noches en Oviedo, gracias a Don Julio y a la Secretaría de Turismo por contar conmigo para hacer este tipo de emprendimientos y eventos. Bueno, y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau.